En días pasados, el organismo operador de agua potable y alcantarillado Interapas compartió una imagen en su red social de Facebook en la que se invitaba a la población a regar un árbol que se encontrara en algún espacio público y afuera en un parque camellón o frente a la casa de los ciudadanos. Todo esto bajo la campaña El Cubetazo, programa que es por demás incongruente, ya que mucha población carece del vital líquido y el organismo está invitando a desperdiciarlo, y además se supone que los árboles de los jardines y camellones son regados con agua no potabilizada por el municipio a través de su dirección de parques y jardines. Al ser cuestionado sobre esta invitación, el director del organismo FEMIN Purata Espinosa destacó que no conocía dicha campaña promocionada por el propio Interapas, pero aclaró que sería algo contradictorio referente al ahorro del agua, ya que si bien es cierto se regaría un árbol, otro porcentaje del agua potable se desperdiciaría, al igual que la que se merma dentro de la red hidráulica de agua potable. Si es agua, si es agua que está siendo sacada de la llave de algún domicilio, se deben entender que es agua potabilizada. Desconozco ahorita esa campaña que me estás diciendo. Elige cualquier árbol de un espacio público, el parque, el camellón, la banqueta, frente a su casa, ya se me borró. Se me borró, pero no la desconocía, hasta ahorita que me lo está diciendo. Lo veo, suscribo, que puede ser que no sea positivo. En un inicio la publicación fue compartida directamente por el organismo a través de Facebook y después fue eliminada y compartida a través de la fanpage FURA, Fundación Rescate Arboreo AC, CN13 Noticias.